Bueno aquí paisajes hermosos en Santander, vemos aquí la vista de la cantera en pie de cuesta Muy hermosa, aquí estamos en la represa, paseíto en lancha, muy agradable Acá estamos desde Ruitoque Alto viendo parte de Bucaramanga y parte de Florida Un hermoso paisaje de noche de Bucaramanga, excelente mirador para visitar Aquí estamos aquí en la parte cerca a Neomundo en Bucaramanga Vemos un hermoso paisaje allí con sus colores característicos Y aquí el mercado campesino de la Mesa de los Santos, un agradable sitio para pasar en familia, un rico clima Y aquí vemos vista nocturna de pie de cuesta Mirador también, muy excelente para visitar en pie de cuesta Santander Y por último vemos las escaleras de Zapatoca, lindo lugar ¡Gracias! ¡Gracias!